abrimos señoras y señores la mesa en perspectiva en este viernes 17 de agosto del año 2018 saludando a Ana Ribeiro. Buen día. Buen día. Juan Grupone, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buenos días. Y nuestra invitada en estos días, en estas semanas de ausencia de Mauricio Rosenkopf, recibimos hoy a Adriana Barrero. Buen día, Adriana. ¿Qué tal? Cambiada de mesa. Cambiadísima, pero estoy como perrito con dos colas. Porque la verdad es que es un placer después de estar tantos años escuchando a, bueno, a los queridos contartulios acá. Bueno, el privilegio de obtenerlos acá al lado. Vamos a ver cómo te va. Vamos a ver, vamos a ver. Es una mesa, sabiendo que además es una mesa muy especial, con mucha tradición, ¿verdad? Bueno, Mauricio no está, pero bueno. Se van a tener que conformar conmigo. Vamos a hablar de literatura dentro de un rato, de Horacio Quiroga en particular, de los 100 años de Cuentos de la Selva. Pero ahora nos metemos con novedades a propósito de la evolución de la sociedad uruguaya que surgieron en estos días. Un estudio del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la evolución del bienestar de las clases sociales en Uruguay concluyó que los hogares pobres disminuyeron entre 2004 y 2016 del 60% al 21,3%. Según esta investigación, los hogares en situación de vulnerabilidad, es decir, que no son pobres, pero tienen riesgo de serlo, crecieron de 29,8% a 39,4% y los hogares de clase media consolidada, ya vamos a ver qué quiere decir clase media en este caso, los hogares de clase media consolidada aumentaron de 10,2% en el año 2004 a 38,6% en 2016. Por último, el estrato alto aumentó hasta llegar a 0,7%. Este trabajo de los economistas Martín Leites y Gonzalo Salas, presentado esta semana, detectó que solo 5% de los hogares presentaron movilidad descendente, 57% experimentaron movilidad ascendente y 38% no modificaron su pertenencia de clase social. Por supuesto, esto es una síntesis muy apretada, el informe completo va a estar disponible en nuestro sitio para quienes quieran consultarlo, con la reserva del caso de que vamos a estar manejando, digamos, pinceladas, sería bueno tener, porque ustedes estuvieron viéndolo, algunos comentarios. ¿Quién empieza? Creo que Adriana. Adriana. Como socióloga. Mirá, mirá el breten que la metí. Pero ya me... La socióloga, habla la socióloga. Bueno, en primer lugar, haciendo aclaración del poquísimo tiempo que tuvimos para leer un informe que es arduo, que es complejo, y bueno, yo me voy a referir un poco al estilo después, si nos da el tiempo. A mí me parece que, bueno, que este tipo de información, sobre todo cuando llegan a la opinión pública, son sumamente importantes. Más allá de, bueno, lo que siempre implica que los estudios que hacen técnicos, bueno, reciban el eco de los medios de comunicación, bueno, que de alguna manera logran objetivar algo que todos sabemos, creo, ¿verdad? Y es que en los últimos años la gente vive mejor. Me gusta tener la oportunidad de hablar de esto, porque la última vez que vine, que creo que fue la semana pasada, no recuerdo qué día, justo nos tocó hablar de esta situación de marginalidad grave, de situaciones deprimentes, indignas, en las que vive mucha gente todavía, lamentablemente, en Uruguay. Entonces, bueno, y creo que esto, es decir, aquella conversación de la otra vez y este informe, vienen a pintar muy bien la situación en la que nos encontramos, una situación en la que las clases medias, bueno, viven mejor, han accedido a un conjunto de bienes a los que antes no accedían, muchos de ellos perciben que han ascendido socialmente, y sin embargo, algo que no recoge bien este estudio, existen bolsones, ¿verdad? Es decir, bueno, lugares muy, muy duros, donde la pobreza, y más allá de la pobreza, que también es otra categoría que este informe no recoge, no incorpora, que me parece fundamental, la marginalidad y la exclusión, están allí arraigados de un modo indignante. Entonces, estas son como las dos caras de la moneda, ¿verdad? Es decir, bueno, como las clases medias y las clases altas tampoco están incluidas en el estudio, como las clases medias han avanzado, como la pobreza se ha reducido, y sin embargo, bueno, esto otro que no queda registrado en el informe, lamentablemente, pero que es que sigue existiendo gente en condiciones inhumanas de vida. Una aclaración a propósito de categorías, ¿no? En el documento se especifica que, si bien la naturaleza del concepto es multidimensional, el trabajo empírico se inspira en una propuesta de clases sociales, realizada en un trabajo en particular, López Calva y Ortiz Juárez, del año 2014, basada únicamente en los ingresos. Utiliza clases sociales con un criterio basado únicamente en los ingresos. Y se analizan tres clases sociales, solo tres. Pobreza, vulnerabilidad y clase media. O sea que quizás clase media no es lo que en principio nosotros entendemos por clase media, ¿no? Hay tres clases sociales. Pobreza, vulnerabilidad y clase media. Y bueno, así se establece un ordenamiento según la ubicación de estas clases en la distribución del ingreso, lo que permite estudiar cómo son los cambios a través del tiempo. La clase media en particular, ¿cómo se define? La de aquellos hogares que perciben ingresos per cápita diarios de entre 10 y 50 dólares. Disculpame igual, Emiliano, lo quiero comentar porque nosotros tenemos esa percepción de Uruguay como un país de clases medias. Pero sin embargo, lo que este informe muestra, bueno, y de algún modo respondiendo o comparándose con la encuesta continua de hogares, es que las clases medias volvieron a situarse de algún modo en un promedio histórico que ha sido de 35%. Es decir, nosotros lo que pensábamos cuando se piensa en una estructura de clases uruguaya es, bueno, un 5% de clase alta, un 35% de clase media y, bueno, el resto lo que se llama clases populares, 60% de clases populares, dentro de lo cual, bueno, vendría allí un remanente de gente muy, muy pobre, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que numéricamente las clases medias en Uruguay han sido de este tenor. 38% dice este informe, 35% se decía tradicionalmente y, bueno, ellos dejan solamente un 0,7% para las clases altas. Bueno, veamos ahora otras intervenciones. Rápido, Juan. Yo no, si es rápido, no. Es que es muy complejo, sí. Sí, a mí me dan ganas de hacer la discusión teórica que va a ser Juan. ¿Dejamos a Juan para el final o ahora? ¿Qué dicen? Ahora, ahora. Juan ha estado amenazando con su intervención. Dale, Juan. Dale, Juan. Bueno, yo quiero empezar por citarle a un sociólogo finlandés de cuyo nombre no me acuerdo, que cuando se sintió envejecer empezó a estudiar el problema de qué hacer, qué hacer con su vejez. Y estudió, y estudió, y estudió, y llegó a la conclusión que en la ciudad Fiji no había muerto nunca un finlandés. Y se fue para allá a vivir. Es decir, los números no mienten. Los que mienten son la interpretación de los números. Es decir, yo estoy de acuerdo que el informe del PNUD, que no he leído, pero que he leído lo que ha aparecido en la prensa, lo que hace es reflejar los ingresos. Es decir, lo que hace reflejar es la acción del Mides. El plan del Mides lo que hizo fue repartir dinero. Y entonces es razonable que los que, si se toma como ingreso, porque vamos a definir la palabra ingreso, si se toma ingreso como lo que recibe la familia, el grupo familiar, entonces lo que le aporta el Mides es parte del ingreso y entonces ha mejorado. Pero el ingreso no es eso. El ingreso es lo que es el producto de tu trabajo. Es decir, yo tomo una definición mucho más marxista. Y estoy de acuerdo que precisamente el nivel de ingreso define las clases. Es decir, Marx inclusive habla del valor creado por año, por día, o por jornada, o por trabajo de un trabajador medio. Y entonces eso claramente delimita. Es decir, delimita. Si el grupo familiar recibe por encima del valor creado, entonces pertenece a la clase dominante. Y si recibe por debajo, pertenece a la clase dominada. Es decir, en ese caso normalmente Marx distinguía solo dos clases, pero hablaba de los estamentos que vendrían a ser lo que llamamos las clases. Adriana, desde su otro rincón allá, desde la otra esquina, sonríe. Y niego, sonrío y niego, porque es una negación amable. Bueno, pero yo quiero referirme a lo más importante, que es la movilidad social. Es decir, ¿cómo alguien puede decir que la movilidad social ha cambiado en un país que hace 18 años? 18 años en que la educación no cambia en nada esencial. Es decir, desde que desaparece, desde que se canceló la reforma de Rama, no ha habido ningún cambio significativo en la educación. Estos 18 años quiere decir que tenemos casi una generación que tiene una educación deficiente. Porque en la sociedad de la información, las capacidades mínimas que son necesarias, es la educación terciaria. Y no tenemos una sociedad en que es absolutamente deficiente. Apenas un tercio, un tercio de las personas que ingresan a la educación termina en la educación secundaria. Es decir, que estamos pésimos. Es decir, esta movilidad social es como la idea del sociólogo finlandés. No me voy a morir porque en Fiji nunca se murió un finlandés. Es decir, no vamos a morir porque esta sociedad no está capacitada para enfrentar los trabajos del futuro. Punto. De modo que yo no leo ni voy a leer el informe del Mides porque discrepo con... No es del Mides, no es del Mides. Es el informe del Mides. Informe del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el... Y fue bastante breve. Sí, ya vi, sí. Vieron que además Juan trae sus apuntes, tiene una agendita para tratar y cuando termina de desarrollar sus ideas, marca, ¿no? Como que no le quedó ninguna cosa por decir. Pase la palabra a Ana Ribeiro. A mí me gustaría comenzar también con una imagen. Aquella película de Woody Allen que todos vamos a recordar, en la que la pareja va a hacer terapia, entonces pasan sucesivamente el hombre y la mujer al consultorio de a uno y a uno le... ¿Qué tal las relaciones sexuales? Espantoso, no lo hacemos nunca, pero ¿cuánto? Una vez a la semana. Luego pasa el otro y dice, ¿qué tal las relaciones sexuales? Fantástico, lo hacemos todo el tiempo. ¿Cuánto? Una vez a la semana. O sea, la misma cosa, la misma cantidad. Era vista según como. Y acá hay algo de eso en este informe, ¿no? Porque el informe, lo que leímos del informe, que no es todo, porque hay que tener... Ella dijo una palabra fantástica, Adriana, ¿no? Arduo. Son arduos de leer esos informes. Pero en una lectura rápida y para no expertos en ese tipo de lectura, uno percibe un elemento fundamental que los investigadores lo señalan también, ¿no? La autopercepción. De pronto una persona cree que está en una clase o insiste en mantenerse en ese lugar cuando ha descendido o ha subido y viceversa. Entonces, eso complica mucho algo que además, también lo dijo Juan, no podemos solo tomar el ingreso y tomar como ingreso lo que uno recibe en parte por el Estado y no lo que ha generado. Pero con todas esas salvedades yo me atrevería a hacer esta lectura muy rápida. El balance final es que en este país hay 21,3 pobres, gente en situación de pobreza, 39,4 vulnerables. O sea, han dado un paso hacia arriba, pero están en muchísimo riesgo de volver. Si yo sumo estas dos cifras, da perfectamente 60% de la población en una situación de vulnerabilidad tirando a pobreza. No es para aplaudir a nadie y mucho menos a un país en esa condición que ha pasado por los 15 mejores años de coyuntura económica internacional. Luego tengo un 38,4 de clase media consolidada, el viejo colchón de clase media muy aferrado a su condición y manteniéndola y una clase alta muy modesta que nos convirtió desde siempre en la sociedad amortiguadora de la que hablaba Real de Azúa, 0,7. Este país fue de gran movilidad social. No creo que esa tendencia se haya agudizado, más bien se ha deteriorado un poco, porque si con todo el esfuerzo de ayuda estatal durante 15 años sostenido solo salvamos un pasito a 39,4, casi 40%, que no ha salido de la pobreza definitivamente, sino que está en una zona de alto riesgo, no es para ser muy optimista. Hay que recordar además que la tendencia en el mundo es a la salida de la pobreza. En los últimos décadas, de 1990 para acá, el mundo entero salió de la pobreza 1.100 millones de personas, la mayoría de ellos de Asia. Siguen siendo mayoritariamente pobres en África y los que salieron de la pobreza salieron del sector agricultura. No es nuestro caso y no son salidas temporales, o sea, son salidas en este caso definitivo. Seguimos viviendo en un mundo en donde la aporofobia existe, el temor al pobre, el rechazo al pobre, y seguimos teniendo, porque tú le das este informe así a cualquiera y te dice, pero ¿cómo? Yo siento que se multiplicó la gente en la calle, siento que se multiplicaron los asentamientos y vinculo en el acierto o en el error, eso es lo que te va a decir el hombre común y corriente, salvo alguien que se dedique a hacer estudios de este tipo que te pueda dar un matiz diferenciado y vinculó esto con el aumento de la violencia y la inseguridad en el país. Entonces, es un informe que más que aclarar, confunde. O yo lo siento así, perdón, mi capacidad. Tiene, obviamente, cantidad de información, pero también habla en particular de cómo se han producido estos cambios a lo largo de estos años, 14 años. Bueno, no ha sido uniforme el movimiento, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la clase media, eso que define como hogares que perciben ingresos per cápita diarios de entre 10 y 50 dólares. Bueno, la clase media ha tenido aumentos constantes en los últimos 14 años, pero de 2004 a 2011 hubo un salto del 10 al 28%, ¿no? Mientras que de 2011 hasta el 2016, 2017, se pasó de 28 a 38%, ¿no? Son aumentos diferentes, escalones diferentes. Si me permitís, porque Gonzalo todavía no habló. A mí del estudio lo que más me llamó la atención es una cifra también muy rotunda, y es el aumento en todos los sectores, y ya no estamos hablando de clases sociales, sino sectores de opinión. Los que estaban en contra, ahora digo de qué, los que estaban a favor, en todos los sectores el aumento de la convicción de que las ayudas tal cual se han venido instrumentando no deben seguir siendo de ese tenor. O sea, la mayoría se inclina por, está bien, hay que ayudar a los pobres, los que pensaban que no siguen pensando que no, los que pensaban antes que sí se han arrepentido, pero dicen, bueno, si hay que ayudar, porque ahí hay un porcentaje más alto de gente que piensa que hay que ayudar, que sea directamente en alimentación. O sea, que se lleve directamente al problema y no el otorgamiento de dinero para que lo manejen a su criterio. Eso me parece un dato importante y alarmante. Gonzalo, vamos cerrando la primera ronda y quizás hasta cerrando el tema, después con algún comentario de Ana, para dejar esto como introducción al abordaje de este estudio. Gonzalo. Bueno, a mí me resulta difícil referirme a este informe sin haberlo leído en su integridad, porque estos informes, esto forma parte de un esfuerzo que hace el PNUD a nivel mundial y que empieza en 1990, que es el primer informe de desarrollo humano. Y yo creo que es importante recordar esto, por incluso algunas de las cosas que se han dicho en la mesa. ¿Por qué surge el informe de desarrollo humano del PNUD en 1990? Porque había caído el mundo del socialismo real y se había implantado como casi pensamiento único en la humanidad el consenso de Washington. Y el consenso de Washington, muy palanqueado por el Tesoro Americano, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, medía justamente la pobreza, la riqueza, medía el grado de desarrollo en términos de ingreso por cápita. Y el PNUD, y yo en esa época era director en el PNUD, salió a decir, con mucho coraje, porque nadie salió en contra del consenso de Washington. La izquierda internacional se desparramó cuando cayó el mundo común, lo que fue absurdo, no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Y salió el PNUD a decir, el ingreso por cápita no es forma de medir el desarrollo. Y entonces inventó un índice de desarrollo humano que en ese entonces tenía tres variables, que era la salud, la longitud de vida, la educación y también el ingreso. Como decir, vamos a clasificar los países, sí por el ingreso por cápita, como se ha venido haciendo siempre, pero hagámoslo también por estas otras variables, que son mucho más importantes que el ingreso por cápita, porque en el fondo son un resultado, cuánto tú podés vivir, cuánto sos, como decía Juan, qué educación tiene tu población. Y después el informe de desarrollo humano, que fue realmente un acto de valentía. Yo me acuerdo que, por supuesto, como toda iniciativa de Naciones Unidas, muchísimos países se opusieron frontalmente a esto. Muchos latinoamericanos, recuerdo el caso de Brasil y de Cuba. ¿Por qué? Porque midiendo, Brasil, por ejemplo, caía fuertemente. Brasil estaba colocado por acá arriba en ingreso por cápita, pero si medías estas otras variables, se derrumbaba. Ni hablar de los países del Oriente Medio, Arabia Saudita, etc. Entonces hubo una tremenda resistencia, fue un acto de coraje poder implantar esto. Y al haberlo hecho, después pasamos a que el informe de desarrollo humano tomó cosas como la libertad, los derechos, los temas de género, el medio ambiente, es decir, todo esto es parte del desarrollo. No se incorporó en el índex. Entonces, hago esta introducción, Emiliano. Primero porque, como tuve mucho que ver con esto, no puedo comentar un informe que no he leído en su integridad. Y también porque este informe, como tú lo dijiste, y como lo dijo Juan y todos, está basado justamente en el ingreso por cápita. Y entonces, en cierta forma, es una contradicción con el espíritu con el cual los informes de desarrollo humano empezaron. A mí hay cosas que me llaman mucho la atención. Y esto es la única cosa que voy a comentar. Adriana decía, nosotros siempre fuimos, y siempre es considerado, porque quien ha viajado por América Latina sabe que el Uruguay es un país de clase media comparado con cualquier otro país de América Latina, con la posible excepción de Argentina hace unos años. Pero cuando este estudio parte diciendo que la clase media consolidada creció de 10% en 2004 a 39%, entonces, en 2004, el Uruguay, 10% clase media. Entonces, hay definiciones aquí de clase media consolidada, vulnerable, etc., que sinceramente yo tendría que estudiar en mucho más detalle para poder pasar una opinión. Para mí, estas cifras, algunas de las que he visto, me chocan bastante. Cerramos, Ana. Adriana. ¿Ana o Adriana? Adriana. Yo, porque yo... Ana y Adriana. Bueno. Las chicas... Lo que pasa es que fue una época, ¿no?, donde todo el mundo llamaba Silvana, Rosana, Liliana, Adriana... ¿Ah, sí? Sí, claro. Todos nos... Pero, a ver, yo fui juntando cosas, ¿no? Y, a ver, yo empecé, verdaderamente, admito, señalando el aspecto más luminoso del informe, porque, bueno, como ya al final tampoco quiero ganarme la... No quiero ser previsible, ¿no? Porque siempre salgo criticando los informes con... Para mi gusto, con causas muy justificadas. Entonces dije, bueno, un día voy a sorprender y voy a decir que está bueno. Está bueno. Quiero decir, está bueno. Sí, sí, sí. No contabas con Juan. No, no, no. Y con lo tuyo estuvo excelente como siempre. Pero... Pero entonces, bueno, voy a hacer algunas puntualizaciones, ¿no? Quizás acá convenga agregar este otro dato, Adriana, ¿no? El marco muestral está asociado a hogares que en 2004 tenían niños que asistían a la educación pública. Pública. Lo que de alguna forma marca que la muestra tiene algo de sesgo en cuanto al sector acto de la distribución del ingreso, ¿no? Por ejemplo, los hogares que mandaban a sus hijos a la educación privada en aquella época. Hay múltiples sesgos. Entonces, uno de los autores aclaró... La muestra no era muestra. Esto hace que el estudio sea representativo para el 85% de la generación, pero no pueda extrapolarse a toda la población. A ver, el trabajo tiene, así al momento de evaluarlo, digamos, múltiples sesgos. Ese solamente es uno de los sesgos. El otro es, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las limitaciones. Porque a pesar de esto que dice, después toma en cuenta otros indicadores que no son de ingreso, ¿no? La propiedad de la vivienda, el hacinamiento, por ejemplo. Y relación con la vivienda, lo único que toma es la propiedad y el hacinamiento. Cosa que es muy defectuoso para medir la calidad de la vivienda, ¿verdad? Bueno, también, siguiendo con este tema de los indicadores, yo decía, ¿desde qué punto de vista, siguiendo el razonamiento de Gonzalo, podemos pensar que el tener auto, cosa que también se incorpora en el informe, es de algún modo un indicador de desarrollo o de bienestar, ¿verdad? Es decir, cuando realmente el mundo desarrollado está yendo justamente para otro lado. Es decir, hacer una utilización más racional de los recursos de transporte, transportes públicos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros estamos diciendo, ah, qué bueno que la gente tenga auto, que bueno, a veces es un mal necesario, pero hay personas que hemos elegido no tener auto por una cuestión ética, de pronto, y de recursos y de fin, de un conjunto de cosas. Entonces, todo esto de los indicadores me trae a una, también un pequeño debate que seguimos por Facebook con Edgardo Rubianes, que participó acá también en la otra, en una mesa, sobre la importancia de los indicadores cuantitativos y la importancia de los indicadores cualitativos, ¿verdad? Es decir, hasta qué punto efectivamente el sistema de indicadores, este tipo de sistema de indicadores, nos sirve para darnos cuenta de esto, de cómo vive la gente. Y este tipo de cosas no nos dice cómo vive la gente. Pero, ¿quería decir dos cosas más, puede ser? Sí, ya estamos en el límite del tiempo. Entonces, bueno, dos cosas más muy brevemente. A mí me llamó la atención algo que quiero resaltar. Un número, nada más. Hay una gráfica donde se muestra la distribución de una pregunta según la cual se le pide a las personas que digan si están de acuerdo o no con la afirmación de si la responsabilidad por la pobreza depende de las propias personas. ¿Cómo ha evolucionado esto? Dentro de la clase media la evolución ha sido muy poca. Es decir, el 42% pensaba que dependía la pobreza de la responsabilidad de las personas y eso aumenta al 48%. Que apuntaba lo que dice Ana. Es decir, cómo de alguna manera las personas están criticando esta cuestión. Pero lo que más me llamó la atención fue que entre los pobres la evolución fue mucho mayor, del 39% al 51%. ¿Por qué? Porque los pobres se dan cuenta de cómo otros pobres reciben dinero y no lo utilizan para mejorar sus condiciones de vida.